Luego de casi dos meses de este ataque a la clínica Ricardo Palma, que pudo dejar víctimas mortales, los responsables recibieron la sanción, por lo menos de manera momentánea, de nueve meses de prisión preventiva. Es decir, tanto Claudia Benítez Aguirre como Lenin Benítez Aguirre pasarán los próximos meses en la cárcel, mientras se les investiga por los presuntos delitos por daños simples y contra la seguridad pública. Como se recordará, ambos ingresaron a la clínica y activaron explosivos, dejando a decenas de personas heridas, entre pacientes y trabajadores del local. Los principales afectados, sin embargo, fueron ellos mismos, pues los artefactos explosionaron en sus cuerpos en el sótano del establecimiento. Según informó la policía, los hermanos habrían actuado en venganza por la presunta negligencia que habría cometido la clínica, que desencadenó con la muerte de su madre en el año 2012. Quiere hundirnos a personas jóvenes que no han matado a nadie, no han matado a nadie, doctor. Usted debe ver eso, no hemos matado a nadie, ha sido un error y lo reconozco. Si bien aceptaron haber cometido un error, los hermanos Benítez, quienes se encontraban en sillas de ruedas, continuaban con la idea de que lo hecho fue un acto de justicia y no de venganza. Que hemos querido hacer, como decimos, justicia, no venganza. Como mi hermana dice, cualquier persona del Perú, consta, sierra y selva, sabe qué es justicia y qué es venganza. Ellos hablan de venganza, ellos hablan que justicia es igual a venganza. En el diccionario, en el diccionario más simple, hasta un niño de la sierra sabe qué es justicia y qué es venganza. Y estas personas nos están tildando de que justicia es venganza. En otro momento de la audiencia, Lenín Benítez Aguirre pidió de esta manera que no se dicte prisión preventiva en su contra. Yo he tenido corte en la cara y he estado, como le digo, dos meses en cama. Por eso no podemos mover las partes y por favor quisiera que usted nos entienda y que nos dé arresto domiciliario. Nadie se va a escapar. Para el Ministerio Público, los hermanos planificaron todo. Incluso adquirieron las armas que usaron para atentar contra la clínica privada Ricardo Palma. Sin embargo, el juez decidió dictar medida restrictiva a ambos hermanos, quienes en las próximas horas serán derivados a penales designados por el INPE. ¡Claudia! ¿Qué tiene que decir, Claudia? ¡Claudia!